muy buenas a todos gente que tal como estan aqui blanex con un video bueno informativo se puede decir asi un video rapido lento corto como sea weon como sea weon como sea weon como sea weon bien vamos a hablar ahora del tema de skype que estan pidiendo y vamos a hacer porque ya decidimos hacerlo de coso y hasta que yo suba el video de skyblock va a tardar mucho y ahora vamos a hacer unos skype aparte de los que ya tenemos para jugar a minecraft ok vamos a jugar a minecraft ya no te raya porque te raya sin dios es over bueno yo no puedo jugar y no puedo abrir un server y soy el que mejor tiene conexión de todos creo asi que bueno vamos a jugar a minecraft en un server de rusia creo que los voy a dejar todo se los dejo en la descripcion del video para que se fijen y yo ahora entre un rato osea bueno mañana porque ahora no creo que lo haga yo en unos segundos me voy a acostar porque ya es media de noche voy a hacer el skype y yo lo dejo en la descripcion ok asi que chicos nos vemos en la proxima adios